No, y Fabrizio va a morir súper rápido ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Sabes qué? Uy, te voy a... ¿Dónde vas a saltar? Vas a saltar Ponlo, 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 pon el más bocador Solo ponlo ¿Ahí? ¡Olé! ¿Dónde vas a saltar? Vas a saltar Va a caer donde está todo el agua, por si acaso Por si nadie lo entendió No, no lo vimos No, por si nada Pero está bien grave, eh Fabrizio va a morir No, no, pues ya no voy a ¡Cristopher! ¿Quién crees que ya muera, Fabrizio o yo? Tú ni siquiera estás jugando a Fortnite ¿Yo sí estoy jugando a Fortnite? ¡Mira, mira, mira! ¿Muestra otra vez a la cámara? ¡Se un camper! ¡Muestra otra vez a la cámara! ¡Soy un camper de la leche! Mira, ve, no es Fortnite Ese no es más útil A ver, no sé Es que hay acá y un pro ¿Y? ¿Vas a caer ahí? Ajá ¿Hay gente? ¿A ver, no? Hay un gordo malano Ahí está Lorenzo Me acaban de matar ¡Cállate! ¡Ahhh! Va a caer aquí que caer aquí Debería... ¿Tú crees que haya... Pero es que... Se va a meter la mejor luz de tu forno Y entra un camión ¡No! Y no hay nada ¡Ehhh! Se va a estar peor ¿Oíste? Ahorita me acuerdo que no hay una llama No, no lo creo No la ama Una...